El relevo en la presidencia se produce precisamente por la decisión que tenía tomada ya desde hace un par de años de no renovar mi mandato, un nuevo mandato, que me llevasen otros cuatro años más en la presidencia. Realmente lo que se ha producido en este momento, puesto que ahora este año 2020 teníamos que convocar nuevas elecciones, lo que he hecho ha sido precisamente cesar para que quede en funciones la Junta Directiva actual mía. La política también no era muy triste. 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 Ha habido gente que llevaba muchísimos años en el club. cuando Domingo pensó en mí para ser presidente y que estaban muy por delante de permanencia en el club, por delante de mí. No quiero olvidarme de nadie, pero desde luego nombres muy ilustres en las juntas directivas del Club Deportivo Arces y por los campos de Dios en aquellos años tenemos a Flores, el conocido, conocidísimo, cariñosamente, el bombero, tenemos por ahí a Luis Aurobón, a Carlos Pérez, al Brujo, José Luis Villanueva, en fin, no quiero olvidarme de nadie, pero desde luego estoy inmensamente agradecido a toda la gente que ha colaborado a lo largo de todos estos años que he tenido la fortuna, el honor de presidir el club. El club va a estar comandado por otra persona que es quien tiene que desarrollar la labor que lógicamente los estatutos y la presidencia le van a exigir, pero va a contar con la más absoluta de mis colaboraciones para todo aquello que sea necesario. Consejos, pues hombre, el bagaje de tanto tiempo tiene que servir para algo, que va a tener los consejos cuando él lo quiera, evidentemente. Y el trabajo y la ayuda en todo lo que realmente necesiten, ahí voy a estar. Después de treinta y tantos años en el club, es muy difícil pasar la página y olvidarte de esto. No, tan solo yo creo que se me va a olvidar el club deportivo Barces el día que deje de estar en esta tierra. Realmente me he hecho cargo de la presidencia del club a raíz de la enfermedad del amigo, mi amigo Domingo Caballero. En el año dos, él empezó a estar enfermo en el año 2002 y a partir de ahí me pidió, lógicamente yo no me podía negar de ninguna manera a mi amigo que estaba enfermo y que no podía seguir presidiéndola y que él tenía depositado en mí plenamente su confianza en que quedaba en buenas manos el club. Entonces no podía decirle que no. Realmente yo en ese momento, mi ocupación profesional me llevaba mucho tiempo, era complicado, pero acepté, acepté encantado. Y lógicamente tengo que estar muy agradecido a todos los que en aquel momento constituían la junta directiva del club con Domingo y conmigo como vocal, que aceptaron maravillosamente bien mi designación y lo aceptaron plenamente, sin ningún tipo de problema. He pasado un poco por todos los puestos que se pueden pasar en un club de fútbol. Empecé ayudando en alguno de los equipos, siendo segundo entrenador, delegado de equipo, vocal, hasta llegar a la situación previa a ser presidente del club. Eso son otros 14 años más. Suponen, en total, entre los 18 como presidente y esos 14, pues aproximadamente los 32, 33 años que llevo en el Arces. Pues como mínimo otros 75 años como los que acabamos de cumplir. O sea, la vida del club, uno de nuestros eslogans es precisamente 75 años no son nada, la historia continúa. Entonces, la historia va a continuar a pesar de todos los pesares y a pesar de que sigamos pasando, algunos presidentes sigan pasando por aquí mucha gente entrenando, colaborando con el club, directivos, pero el club tiene una presencia imparable, que no va a ser fácil el detenerlo. Gracias. 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 Gracias.